Para hablar del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación, Alberto Becne Guerra, funcionario de dicha dependencia, dictó la conferencia Red Jóvenes por Jóvenes, en el Auditorio Carlos de la Madrid, del Campus Central de la Universidad de Colima. Alberto Becne, Secretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, mencionó que existen indicadores a nivel internacional que reflejan el comportamiento de un país en términos de violencia. Y como ejemplo, compartió cifras que ubican a América Latina y el Caribe como la región más violenta del mundo. Sobre el proyecto Jóvenes por Jóvenes, Alberto Becne comentó que es una red nacional que cuenta con una plataforma digital y aplicaciones en redes sociales por las que se pueden con consultar guías de acción, vínculos institucionales e información respecto a la prevención social de la violencia. En su intervención, José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, mencionó que la comunidad universitaria se suma a las acciones que lleva a cabo el proyecto Red Jóvenes por Jóvenes por estar convencidos de que debemos avanzar en la construcción de un proyecto que nos devuelva los valores perdidos y rescatar aquellos que posibilitan la convivencia. Gracias. 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 Gracias.